En Vaupés, padres de familia y comunidad educativa siguen denunciando irregularidades en la entrega de productos del programa de alimentación escolar. Estas denuncias fueron conocidas gracias a un reciente comunicado por parte de los beneficiarios del PAE en la capital del Vaupés, donde señalan que algunos productos administrados por el operador del programa estarían vencidos. El día martes 31 de agosto se presenta una situación con la entrega del PAN, donde evidentemente la fecha de vencimiento era del 17 de agosto del año en curso. Gracias a una reciente publicación en redes sociales, también conocimos de otras irregularidades en la calidad de productos entregados por el ICBF y el operador que suministra los productos para los hogares comunitarios del área rural, donde también estarían siendo entregados en mala calidad. Ante estas irregularidades, la Contraloría Departamental también señaló una investigación. Recibimos la denuncia, pues les repito, por nuestra obligación de hacerlo, e inmediatamente hacemos el traslado a la Contraloría General, que es el órgano competente para auditar e investigar cualquier irregularidad cometida en cualquier contrato que se haya hecho con dinero de la nación. El programa de alimentación escolar PAE es en realidad el suministro de un suplemento alimenticio para garantizar la permanencia de los jóvenes estudiantes en las aulas. El PAE tiene una minuta patrón de la cual tenemos que está compuesta siempre de un producto lácteo, de un producto cereal, un derivado cereal y de otros grupos, como son las frutas, los cereales, los dulces. En Vaupés, algunos padres de familia aseguran que a pesar de los esfuerzos de las instituciones, los niños beneficiarios de este tipo de programas que incluyen alimentación no está cumpliendo con su objetivo, mientras no se incluya un enfoque diferencial. Como madre de familia considero que la minuta que le están dando a los niños no corresponde a nuestro contexto y por lo mismo estos alimentos están siendo desperdiciados. Desde Mitú, informo Emerson Castro para Enlace 13.